La empresa toma las muestras a donde termina la red, por decir, es decir, al ingreso al domicilio. Hasta ahí llega la muestra que hace la empresa. Eso determina la potabilidad. En el interior del domicilio, que es lo que explicaba el doctor Acuña, puede haber, a lo mejor sea porque está sucio el tanque o porque hay alguna bacteria en una canilla, es probable que pueda existir eso. Pero por eso el laboratorio Lechman, cuando hizo la muestra que pidió el diputado Marchioli, puso que la muestra se tomaba de un grifo de una canilla en el interior. Y ahí la empresa no tiene ninguna forma, ni nosotros aún como defensores de los usuarios tenemos forma de hacer análisis, tendríamos que entrar casa por casa a probarlo. ¿Se insinúa que los tanques de las casas son los que están sucios? No, no, no insinuamos, no sabemos. Lo que sabemos es que el ingreso del agua de la red es potable. Y eso lo podemos confirmar por todos los estudios que se han llevado adelante. Digamos, de ahí para adentro ya no se va a dar potable. Es que no tiene forma ni el ENRE ni la empresa de determinar qué pasa adentro. Eso es lo que quería aclarar. Yo voy a poner... El diputado presentó una nota ayer, no de estos resultados, sino de otras cosas, se lo vamos a informar. Va a tener toda la información. El pedido de informe es eso. De cualquier modo, yo quiero... Permíteme, doctor, una cosita. Quiero hacer una aclaración, porque también otra. El diputado Marquioli, más allá de su supuesta responsabilidad del planteo, yo creo que al contrario fue muy irresponsable. No se puede decir el agua no es potable solamente por un informe que se toma en el interior de un domicilio o en el interior de dos o diez domicilios. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. A esto llegamos porque con absoluta irresponsabilidad y solamente con la intención de hacer campaña o de posicionarse políticamente, el diputado Marquioli montó el show que montó. Es decir, no estamos desconociendo la existencia de que pueda haber algún tipo de bacteria en algún domicilio. Pero lo que sí está claro, por eso nos tomamos el tiempo para hacer los estudios y tener los informes, el agua es potable y es apta para el consumo.